¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video les quiero mostrar una mascarilla súper efectiva. Yo me la he estado haciendo para que me crezca este flequillo. La verdad que he visto unos resultados fantásticos en muy pocos días. Así que si quieren tener el pelo más largo en poco tiempo, quédense a ver el video. No se olviden de suscribirse a mi canal, compartirlo y comentar cuando terminen de verlo. En un bowl o cuenco, pon una cucharada llena de mostaza seca. La mostaza genera calor en el cuero cabelludo, abriendo los folículos del pelo y ayudando a que simplemente crezca más rápido. Es por eso que en el verano nos crece más rápido el pelo. Agrégale dos cucharadas de agua tibia, trata de que no esté fría. Y revuelve hasta que se mezclen los ingredientes. Luego agrégale a la mostaza dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Si no tienes aceite de oliva, puedes agregarle aceite de almendras o aceite de coco. Revuelve muy bien estos dos ingredientes hasta que se forme una pasta viscosa. Y por último agrégale un huevo. Revuelvelo y vas a ver que se vuelve como cauchosa la mezcla. Bueno y ahora ya está lista para que te la apliques. ¿Viste? Así de cauchosa tiene que quedar. Y aplica poco a poco esta mascarilla únicamente por las raíces del pelo. No la apliques en las puntas. Únicamente en lo que sería el cráneo, digamos. Cuando la hayas aplicado toda, hazte un ligero masajito para que se impregne bien la mascarilla. Y ponte un gorro de plástico o una bolsa. Necesitamos generar mucho calor en nuestro pelo. Y el gorro, cúbrelo con una toalla. Y déjala actuar entre 15 minutos y una hora. Te puede llegar a picar o arder un poquito. Si te pica mucho o te arde mucho, quítatela inmediatamente. Bueno, mientras espero a que mi mascarilla me haga efecto a mí, voy a aclarar, no sé, algunas dudas que puedan surgir. Ya si surgen otras, me las preguntarán en los comentarios. Y yo, con mucho gusto, se las respondo. Estoy llena de los pasos. Los pasos, los pasos. Hay precauciones que hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo esta mascarilla. Primero, tienes que ver que no seas alérgica a ninguno de los ingredientes. Si no, no la hagas. No es para ti, no lo hagas, ni siquiera lo intentes. Si tienes el cuero cabelludo muy sensible, es posible que te vaya a arder mucho o a picar mucho porque la mostaza arde y pica, ya lo dije antes. Así que tampoco lo hagas porque no va a ser agradable. Lo mismo, si tienes alguna enfermedad del cuero cabelludo o algo así, no la hagas. Por nada del mundo. Ten mucho cuidado que la mostaza no te caiga en los ojos porque es muy irritante y te va a arder mucho, 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 mucho. Cuidado, mucho cuidado con eso. Todos los ingredientes de esta mascarilla son necesarios. No puedes dejar de usar ninguno. Después de hacerte la mascarilla y después de que te la enjuagues, déjate secar el pelo al aire. No te lo sigues con secadora ni nada de eso. Y aparte, lo bueno es que muy pronto vas a tener unos resultados magníficos. Obviamente no vas a ver resultados después de la primera aplicación. Después de un mes más o menos, vas a ver que tu pelo va a estar más grueso, más fuerte y más largo. Yo la hago todas las semanas y la verdad que la amo. La amo, la amo, la amo. Obviamente el crecimiento del pelo depende de muchísimos factores. Tanto como tu salud, tu dieta, tu estilo de vida, tus niveles de estrés, tus genes, las condiciones meteorológicas, bueno, etc. Hay muchas cosas. Y el resultado final que deja en mi pelo lo amo, porque me lo deja mucho más fuerte, como con más volumen, un montón de brillo y aparte en un mes me ha crecido impresionantemente. Y bueno chicas, eso fue todo por ahora. Espero que les haya encantado el video. Espero que lo pongan en práctica porque está buenísimo, es muy fácil y es súper barato. Así que a probarlo. Ya me dirán en los comentarios qué tal les pareció. No se olviden, por favor, de darme un like en Facebook, de darme otro en este video, de suscribirse a mi canal, de compartirlo para que muchas más chicas y chicos puedan ver y encuentren la forma de que les crezca el pelo mucho más rápido. Y les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!